Buenos días desde la Secretaría Provincial de Darién y Panamá Este de la Procuraduría de la Comunicación. Continuando con nuestras capacitaciones virtuales, el día de hoy le traemos el tema en derechos humanos, mujer conoce tu derecho, a cargo de la Magister Jennifer Delgado, quien tiene estudios en Sociología de la Universidad de Panamá y maestría en Prevención de la Violencia de Género del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá. Ha obtenido un curso sobre Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, Femicidio, de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Derecho, curso en Derechos Humanos del Instituto Latinoamericano en Derechos Humanos y también curso sobre el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Trabajó para el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo en el proyecto Agenda Económica de las Mujeres para la actualización de indicadores en enfoque de género de Panamá. Fue consultora para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Organización del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género. Ingresó a la Defensoría del Pueblo como oficial en Derechos Humanos y actualmente se desempeña como directora de los Derechos de la Mujer. Con ustedes, la Magíster Jennifer Delgado Urueta. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Jennifer Delgado Urueta de la Dirección de Protección de los Derechos de las Mujeres de la Defensoría del Pueblo. El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes una breve presentación sobre derechos humanos de las mujeres utilizando como base el contenido de una publicación de la institución que se denomina Cuadernillo Mujer Conoce Tus Derechos. ¿Qué vamos a estar abordando? Los antecedentes históricos de los derechos de las mujeres, el concepto de discriminación y algunas normas. Cuando se plantea hablar sobre derechos humanos de las mujeres, la primera pregunta que surge es, bueno, ¿por qué es necesario hablar específicamente de esta población? O, en su defecto, bueno, ¿y los derechos de los hombres dónde quedan? Es importante señalar que se habla de derechos humanos de las mujeres por razones históricas, es decir, a lo largo de la historia de las mujeres, de forma individual y posteriormente colectivamente, tuvieron que emprender grandes luchas para ser reconocidas como sujetas de derechos y, por ende, protegidas o incluidas en las normas donde brindaban este tipo de garantías. En ese sentido, vamos a estar exponiendo algunos de los hitos en materia de derechos humanos en general y en contraste qué fue lo que está ocurriendo sobre derechos de las mujeres. En ese contexto podemos señalar que uno de los aportes importantes, antecedentes de lo que hoy conocemos como derechos humanos universales es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Entre los derechos era el derecho a la libertad, de conciencia, la igualdad. Esto se dicta en 1776. Años después, mujeres en compañía de algunos hombres, estas lideradas por Lucrece Mott y Elizabeth Cady Steyton, establecen, promulgan la Declaración de Seneca Pals o Declaración de los Sentimientos en 1848. Ellas lo que estaban denunciando era que los derechos que se habían alcanzado o estimulado, promulgado años antes, no eran vivibles, las mujeres no podían acceder en igual medida a los mismos. En ese sentido, parte del redactado de esta declaración señalaban, denunciaban, que todas las leyes que situaran a las mujeres en una posición inferior a la de los hombres eran contrarias al gran precepto de la naturaleza y por ende no tenían ni fuerza ni autoridad. Posteriormente, del otro lado, en el marco de la Revolución Francesa, se establece la Declaración del Hombre y el Ciudadano, 1789. Tres años después, Olimpia de Gauche redacta la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Olimpia de Gauche lo que hizo fue agarrar artículo por artículo e incorporar la visión de las mujeres y la situación particular que vivían. Uno de sus articulados, en esos ella denuncia que la mujer tenía el derecho de subir al cabalzo, pero no aquel de subir a la tribuna. Olimpia de Gauche es asesinada, procesada y es, digamos, en la guillotina, es decir, le cortan la cabeza por sus ideas tan revolucionarias en materia de derechos de las mujeres. Otro de los hitos, ya un poco, digamos, más reciente, está la Carta de las Naciones Unidas, este de 1945, y posteriormente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Allí que es importante destacar que ya estos documentos sí tienen, digamos, una mirada, como su nombre lo indica, universal. Es decir, todas las personas, independientemente de cualquier condición, deben tener acceso a los derechos humanos y por ende el Estado debe garantizarlos. En 1993, que es interesante saber, a través de la Declaración y el Programa de Acción de Viena, se indica expresamente, las niñas y las mujeres tienen acceso a todos los derechos humanos universales. ¿Esto qué quiere decir? Nos llama a reflexionar que, a pesar de que previamente ya existían diversas normativas en la materia, continuaban persistiendo situaciones concretas de discriminación hacia las mujeres y las niñas. Y por eso fue necesario que directamente señalaran las niñas y las mujeres son humanas y por ende tienen acceso a derechos. Posteriormente, otro de los documentos importantes en la materia es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, mejor conocida como Convención CEDAO, por sus siglas en inglés, esta es de 1981. Esta convención es conocida como la Carta de los Derechos de las Mujeres. Establece los deberes de los Estados en distintos ámbitos en materia del tema de los derechos humanos. A su vez, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Específicamente, también tiene articulados que establecen los derechos de las víctimas, los deberes que tienen con los Estados, tanto para prevenir como para atender, proteger la vida de las mujeres, sancionar los delitos de violencia contra las mujeres e inclusive medidas de reparación o la importancia de medidas de reparación, ya sea a título individual, como aquellas que van encaminadas a la garantía de no repetición. De forma concreta, es importante señalarles que la Convención CEDAO que estábamos conversando tiene una definición, una de las definiciones más amplias en la materia sobre discriminación, indicando que la discriminación contra las mujeres es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto, resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en la esfera política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. ¿Qué es interesante de esta definición? Que la CEDAO indica que cualquier acción que tenga por objeto tiene la finalidad, pero no solamente, digamos que la medida no busca ese impacto o de manera expresa no señala algún tipo de discriminación, pero sí tiene el resultado de discriminar, también tiene que ser valorada, analizada y por ende transformada a la luz de la Convención CEDAO. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de discriminación, digamos, en el mundo y que Panamá no escapa de ello? La carga de las labores de cuidado únicamente a las mujeres, en ese sentido hay estudios de acá en Panamá sobre el uso del tiempo, donde hay un impacto diferenciado de las mujeres en este ámbito. La solicitud de pruebas de aborto o embarazo para acceder a un empleo. En Panamá hay distintas normas que lo prohíben, sin embargo es una acción, una actuación que continúa muy presente, la menor remuneración salarial por el mismo trabajo, el despido por motivos de embarazo o en violación del fuero maternal, el no tener acceso a información y servicios sobre salud sexual y reproductiva, la prohibición injustificada de la entrada a lugares públicos por la forma de vestir o calzar, la divulgación a través de medios de comunicación de imágenes o ideas estereotipadas de la mujer en el acoso sexual en cualquier ámbito, incluyendo el acoso sexual callejero, la violencia y la trata de mujeres, por supuesto, así como la explotación sexual de las niñas, la baja participación de las mujeres como candidatas para cargos de elección popular y en puestos de tomas de decisiones, la muerte de mujeres por complicaciones en el embarazo, el parto y el posparto y la muerte de mujeres por abortos inseguros. La Convención CEDAO también establece lo que se conoce o lo que se conocía anteriormente como discriminación positiva. En palabras de la Convención CEDAO se denominan medidas de carácter temporal. Las denominadas, el concepto actual sería acciones afirmativas. ¿Qué serían las acciones afirmativas? Son todas aquellas leyes, actuaciones, programas, políticas, proyectos que tengan la finalidad de acelerar la mejora de la situación de la población históricamente discriminada para lograr su igualdad sustantiva o de facto y realizar los cambios estructurales, sociales y culturales necesarios para corregir las formas y consecuencias pasadas y presentes de la discriminación así como compensarlas. ¿Qué implica o cómo se sustentan estas acciones? En la necesidad de que existen múltiples normas de derechos humanos de las mujeres pero en la actualidad en los distintos ámbitos todavía hay muchas situaciones que subsanar. Y por ende se les pide a los estados que realicen acciones diferenciadas atendiendo a la situación o a las necesidades particulares que enfrentan las mujeres para de esa forma ir poco a poco igualando en materia de acceso a derechos a las situaciones que tienen los hombres. Para hablarlo de otras formas hay dos palabras que muchas veces se utilizan de forma indistinta que es el concepto de igualdad y equidad. Como lo vemos en el diagrama, es decir, una medida igualitaria sería en una población que como vemos se encuentra en una condición de desigualdad tú aplicas la misma medida. ¿Qué ocurre? Al aplicar la misma medida se siguen manteniendo las situaciones diferenciadas las condiciones desiguales. Unas medidas, por eso se habla del concepto de equidad. Equidad sería darle a cada persona de acuerdo a sus necesidades. En este caso, vemos en el ejemplo una mujer con discapacidad, una mujer afrodescendiente, una mujer blanca, un hombre blanco. Entonces vemos que de acuerdo a las condiciones, considerando esas miradas, las condiciones históricas de exclusión, de discriminación que se concretan en la actualidad en discriminación, en condiciones desfavorables hacia estas poblaciones se tienen que colocar medidas especiales, acciones afirmativas que un poco puedan equiparar y por ende empujar a esa población a mejores condiciones de vida, de una vida digna. ¿Cuáles son las normas en materia de derechos de las mujeres? Hay múltiples. Vamos a estar compartiendo algunas. Digamos la ley 6 del 2000, muchas veces desconocida, establece el uso obligatorio de lenguaje, contenido de ilustraciones con perspectiva de género en las obras y textos escolares, la convención que ya conversamos, la convención CEDAO, la convención Belén-Dopará, para prevenir la violencia contra las mujeres. En materia laboral está la ley 50 de 1995, que protege y fomenta la lactancia materna, la ley 4 de 1999, que constituye la igualdad de oportunidades para las mujeres. Esta ley es casi que de lectura y aprendizaje obligatorio para todas las y los servidores públicos, porque indica lo que debe hacer el Estado, nombrando a cada institución en particular, cuáles son las acciones que deben adoptar en materia de igualdad para las mujeres. Esta ley fue reglamentada a través del Decreto Ejecutivo 53 del 2002, que igualmente de forma más detallada indica el procedimiento que se debe realizar en la materia. De todo el contenido de esta ley, quizás una de las cosas más, bueno, parte de las cosas más interesantes es que ordena la creación en cada institución pública de un mecanismo, una oficina, una dirección encargada en materia de derechos de las mujeres, que puede ser, se puede llamar oficina de igualdad de oportunidades, oficina de género, en nuestro caso oficina o dirección de derechos de las mujeres, o sea, asume varios nombres, pero digamos la obligación o la finalidad es que esta dirección se encargue de identificar lo que debe hacer o empujar en cada institución la aplicación de las normativas específicas, incluyendo y por supuesto, centralmente la ley 4 de igualdad de oportunidades. También está la ley 38 del 2001 de violencia doméstica, la ley 68 del 2001, que establece la titulación conjunta al adquirir una tierra, la ley 29 del 2002, que garantiza la salud y la educación de la adolescente embarazada, esta ley fue modificada mediante la ley 60 del 2016, está la ley 71 del 2008, que crea el Instituto Nacional de la Mujer, ente regente en materia de políticas públicas de derechos de las mujeres, la ley 54 del 2012, que establece lo que se conoce como paridad política, la ley 7 del 2013, que establece el marco regulatorio para la esterilización femenina, ahí es importante puntuar que previo a esta, la norma que existía era de 1940 aproximadamente y exigía que las mujeres estuvieran más de 35 años, 3 hijos, para poder acceder a esto en una instancia pública. La ley 7 del 2013 indica, tienes que tener 23 años, 2 hijos, y simplemente con esos criterios, esos parámetros, puedes acudir. Aunque esta ley representa un avance significativo respecto a la anterior, es importante señalarles que organizaciones de mujeres activistas, abogadas, presentaron demandas ante la Corte Suprema de Justicia, de inconstitucionalidad, porque la misma normativa, en el caso de los hombres, solo establece como requisito para la esterilización gratuita que tengan 18 años. Es decir, ahí vemos claramente una diferenciación de acuerdo a edad e incluso cantidad de hijos. La ley 82 del 2013, esta ley comúnmente se conoce como ley de femicidio, pero al darle lectura, contiene alrededor de 72, 73 articulados, solo dos de ellos hablan de femicidio, uno de ellos es la tipificación penal, pero contiene acciones políticas públicas, integrales en materia de atención, protección de las mujeres, sanción, reparación, y nos dice a cada entidad lo que debemos hacer en la materia. Crea el Comité Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, indica que se deben tener fiscalías y juzgados especializados en violencia contra las mujeres, entre otros tantos aspectos. También está la ley 29 del 2015, que aprueba la Convención sobre Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, el Decreto Ejecutivo 100 del 2017, que reglamenta la ley anterior, la ley 27 del 2017, que crea la licencia de paternidad para los trabajadores de empresas privadas y los servidores públicos. Ahí es importante señalar la justificación de por qué lo estamos incluyendo como norma sobre derecho a las mujeres y lo que concede es la licencia de paternidad. En ese sentido, es interesante observar que la consecución de esta ley es producto de luchas también de organizaciones de mujeres, encaminadas a que las labores de cuidado, de cuidado de la vida, de acompañamiento en el proceso del nacimiento de un hijo, únicamente no recaigan las mujeres, sino desde la perspectiva de que debe ser un trabajo compartido y la importancia desde eso, y que en todos los espacios, incluido el laboral, se le pueda relevar este espacio como uno de los aspectos centrales del desarrollo de la vida. La ley 55 del 2017, que regula la protección de los recién nacidos, la ley 56 del 2017, que establece la participación de las mujeres en las juntas directivas estatales, entre otros aspectos indica que como mínimo el 30% de las personas que conforman las juntas directivas deben ser mujeres, la ley 7 del 2018, que adopta medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios. Esta legislación también, bueno, además de todas, pero digamos esta es bastante reciente, y es importante porque entre los otros actos o las otras disposiciones, define el acoso sexual, el acoso moral, el sexismo, el racismo, y establece un procedimiento claro en los tiempos, los derechos que tienen las víctimas, el procedimiento que se debe seguir tanto en instituciones públicas, empresas, colegios, universidades, en el momento que se tiene conocimiento de una queja por estos actos. Es una normativa muy interesante, ahí es importante señalar que una de las situaciones que mayormente recibimos en la Defensoría del Pueblo son situaciones sobre acoso laboral, algunas sobre acoso sexual, y muchas veces tanto las entidades como las personas, los y las servidoras públicas desconocen la existencia de esta normativa y el deber que establece para con las empresas e instituciones. Finalmente, dando como este panorama muy rápido de las distintas normativas que hay en la materia, es importante indicar que las mujeres somos diversas, y esa diversidad implica que en una misma mujer pueden presentarse distintas condiciones de vulnerabilidad, y por ende, desde la actuación de los estados, desde la actuación de las instituciones y como servidores y servidoras públicas, debemos mirar esas condiciones de vulnerabilidad o discriminación que se presentan y de esa manera también adecuar, digamos, nuestras intervenciones, porque no es lo mismo la situación o el nivel de discriminación o de exclusión que puede vivir una mujer blanca con discapacidad que vive en el área urbana, a una mujer con discapacidad que vive en el área rural, que es indígena, es decir, presenta toda una serie de situaciones que deben ser valoradas en su momento, y asimismo, de acuerdo a la figurita que antes estuvimos viendo, adecuar las medidas equitativas para finalmente lograr esa igualdad que es la aspiración de todo y toda ser humana, en la medida de que puede acceder de forma plena a sus derechos. Para cualquier información o información más detallada, pueden consultar nuestra página web, allí en el área de publicaciones van a encontrar el cuadernillo Mujer Conoce Tus Derechos, donde de manera, digamos, más profunda van a encontrar estas normativas, también información sobre el derecho de familia, matrimonio, divorcio, pensión alimenticia, paternidad responsable, temas de derechos laborales, derechos sexuales y reproductivos, derechos políticos, y de forma mucho más amplia, toda la normativa relacionada con violencia contra las mujeres, cómo reconocer las medidas de protección, a dónde acudir, entre otros aspectos. Y de esa manera, bueno, le damos muchas gracias y quedamos a sus órdenes.